¡Suscríbete al canal! Un servicio, un servicio general, un servicio bien machín porque ya nos vamos, ya nos vamos gracias a Dios, la próxima semana hacemos la ruta Mexical y Los Cabos, ahorita nos dirigimos a, déjenme acomodar el espejo porque ahorita que la saqué, que di un putazo ahí, por el muro de mi casa. Ahorita nos dirigimos a la agencia Bayach, de aquí en Mexicali, para hacerle su servicio, que nos la dejen bien perrona. Ya pasan de las nueve, ya voy para árboles. Entonces, nos vamos a darle. Acompáñenme amigos en este camino, en aquel agencia. Y a ver qué pasa, esperemos que todo bien, que nos la dejen bien quipona porque está larga la ruta. ¿Sabes amigos? Entonces, acompáñenme en este camino, en aquel agencia. Ahí estamos, otro el video. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!